Con la finalidad de prevenir el cáncer de mama en las mujeres, se puso en marcha la campaña que será permanente de mastografía en el Hospital General Adolfo Prieto del IMSS Bienestar en Taxco para la Región Norte. Cientos de mujeres de la Región Norte y en general de todo el estado de Guerrero se verán beneficiadas con la inauguración del nuevo mastógrafo en este hospital y el lanzamiento del programa Retomando la lucha contra el cáncer de mama. La responsable estatal del programa Cáncer de la Mujer de la Secretaría de Salud Estatal, Nancy Carina Martínez Osorio, expresó que después de nueve años de la suspensión de este programa, ahora se ha reactivado con el fin de salvar vidas del sector femenil. Quiero invitar a las mujeres de más de 25 años que se realicen una autoexploración, cuando menos de manera mensual, y acudan a una unidad de salud para que un profesional les realice una exploración clínica de mama. Igualmente, a las mujeres de 40 años, les comento que es necesario realizarse periódicamente una mastografía para poder identificar oportunamente si hay algún riesgo de tener cáncer de mama. Luego de esto se inauguró el nuevo equipo de mastógrafo, del que se espera que se llevan a cabo 70 estudios mamográficos diarios para detectar y prevenir el cáncer. RTG Noticias, Raimundo Ruiz